El mundo se prepara para la era Trump con urgentes cambios diplomáticos. Uno de los ejemplos más claros es el del gobierno de México, el cual se apresta para lo que podría ser un giro de fondo en su hasta ahora estrecha relación con Estados Unidos. Pero no solamente México, China también ha dejado entrever su malestar con la nueva administración, advirtiendo en un editorial que si el equipo diplomático de Trump forja las futuras relaciones chino-estadounidenses, como lo está dejando ver hasta ahora, más vale que ambas partes se preparen para un enfrentamiento militar. Para analizar este tema hemos invitado al presidente del Consejo de Asuntos Globales de Atlanta, el embajador Charles Shapiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariela. Un placer. Vamos a comenzar con la diplomacia estadounidense y los desarrollos que estamos viendo que son cada vez más novedosos. El presidente Peña Nieto rehusándose a venir a reunirse con Donald Trump. ¿Qué significa esto, en su opinión, para las relaciones de México con Estados Unidos que han sido tan estrechas y es vital para la relación luego de Estados Unidos con el resto de América Latina? Así es. No, eso para mí es una cosa insólita, ¿verdad? O sea, primero que el presidente estadounidense invite al presidente mexicano y después que lo insulta así, o sea, imponiendo requisitos que hay que pegar por el muro ese. Entonces, bueno, en mi opinión, le corresponde al anfitrión de cualquier reunión, bueno, es decir, hospitalario, ¿no es cierto? Y es la falta de esta hospitalidad de gracia hacia el presidente mexicano, me parece a mí un error, aparte de las políticas de ambos países. Exactamente. Y, embajador, cuéntenos también su apreciación con la renuncia de funcionarios de alto nivel de la Cancillería de Estados Unidos. ¿Cómo se puede interpretar esto? Sé que es costumbre que cuando entra una nueva administración se ofrecen las cartas de renuncia, pero por lo general no están aceptadas hasta que haya una transición. ¿Cuál es su lectura de esto? Bueno, o sea, eso es interesante. O sea, que los cuatro que se fueron, bueno, esta mañana, si no me equivoco. O sea, eso es algo raro, en realidad, porque todos son funcionarios de carrera. O sea, no son nombrados, por supuesto, por el presidente Obama, pero son de carrera. Y normalmente, o sea, desde luego, la nueva administración tiene el derecho, la potestad de cambiar, pero no de aceptar la renuncia de todos. Pero tengo que decirles que todos son oficiales a cargo de la administración, o sea, la parte administrativa del Departamento de Estado, y no de la política exterior. O sea, que la cancillería se queda, de todas maneras, con un grupo de diplomáticos que están bien versados en el tema de la diplomacia y la postura de Estados Unidos histórica en ciertos temas. Oh, eso sí, o sea, el embajador Thomas Shannon es el secretario de Estado en funciones hasta que el Senado confirme al Tillerson. Es ex embajador en Brasil, es ex subsecretario para asuntos políticos en el Departamento de Estado, ex representante de los Estados Unidos ante la OEA. O sea, un tipo bien experimentado. Y buen amigo mío, y vine a Atlanta para hablar en marzo. Oh, y habla español, porque lo puedo tener en conexión. O sea, por supuesto, o sea, casado con una guatemalteca. Ah, sí. Así es. Entonces, viene a Atlanta, vamos a tener un almuerzo en el Commerce Club. Oh, excelente. Segundo de marzo, si no me equivoco. Ok. Y habla no solamente español, sino desde luego portugués. Oh, maravilloso. O sea, que la comunidad latinoamericana entera lo puede entender. Ah, sí, sí es. ¿Y qué le parece a usted lo que yo estaba mencionando cuando estaba introduciendo su entrevista? Las relaciones con China. Muchas personas creen que es un error para este gobierno, el TPP, el no seguir con el TPP y la alianza trans-pacífico. Porque esto le da a China una entrada a ser la potencia dominante en esa región. E incluso muchas personas dicen que si la relación de México y Estados Unidos no sigue estrecha, China también tiene una entrada. ¿Cómo usted lo analiza? Uf, pues es una cosa complicada. O sea, primero, nosotros, los norteamericanos, hemos cedido a China el liderazgo en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y eso me parece un error, algo que no va en los intereses a largo plazo de los Estados Unidos, en mi opinión. O sea, por supuesto, el presidente tiene la opción de cambiar la política de los Estados Unidos. Pero tengo que decirle que todos mis amigos republicanos, o sea, funcionarios en la administración George W. Bush. Y George H. W. Bush, W. Bush, también están asombrados. O sea, ellos creen que es un error. Porque hay dos tipos de republicanos, los W. Bush. Pero ellos tradicionalmente son los republicanos internacionalistas, ¿verdad? Y este grupo alrededor de Trump, o sea, tiene una percepción, visión distinta. Bueno, embajador, tendré que invitarlo entonces más veces al programa. Hay un segmento más largo para hablar de todo esto. Muchísimas gracias cada semana. Cómo no. Muchas gracias. Gracias, amigos. Y llegó entonces el momento de despedirnos. Como siempre, los invito a su mañana quintonista en Noticias 34 Atlanta a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche.